Así como cuando uno siente que los grupos que lo han puesto a bailar hace tanto tiempo vuelven con canciones nuevas, creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Creo que la gente de hecho estaba esperando esto hace rato, porque Mojarra es un grupo que tiene muchísima acogida y ya hacía falta algo nuevo, me parece que es increíble y la gente lo va a gustar.